Y aquí viene entrando el equipo Partido de visita contra la gata Ya llegamos aquí a la caja de arena 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 ¡Vamos, somos un tema! ¡Vamos un tema! ¡Vamos a ganar! ¡Somos del ritual de caos! ¡Somos del pueblo del carnaval! ¡Cuando nos salen campeones, la figura de los porteros! ¡Tú mal es que te da más! 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 ¡Aguilas! 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 ¡Aguila! 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 El jefe su mamada de la pantalla nos hace Jan y ella ha sido iniciativa. La pantalla les dice cuándo canta en Boia. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Agilas! 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 ¡Aquilas! ¡Agilas! ¡Agilas! ¡Pero salte es un lato maricón! ¡Pero salte es un lato maricón! ¡Gol! 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 Que él no salte es un gato maricón Hoy ojo... ey ojo... El que él no salte es un gato maricón Hoy ojo... Pero viene el primer tiempo no pudo haber sido de mejor manera 2-0 ¡Águilas, águilas, 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 águilas... Águilas, 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 Águilas. ¡Bien! 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 ¡Ahí, jala! ¡Bien! 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 ¡Ahí! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Aguilas! ¡Aguilas! ¡Erika! ¡Esta noche! ¡Esta noche! Gracias por su colaboración al orden y la seguridad. ¡Aguilas! 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 No estoy tocando la regla. No estoy tocando la regla. No estoy tocando la regla. Estoy un metro aquí. Eso. ¡No más paquito para atrás! Estoy pidiéndola. Estoy aquí. No estoy haciendo nada. Eso jefe. Te estoy pidiendo de favor. Ya me sabe lo que estás haciendo nada. ¡Que es esto! ¡Que es esto! ¡Que es esto! ¡Vamos! ¡Vamos! 3 a 2 Por momentos parecía que nos iban a dar la vuelta por completo Pero este es el América Cecilio Buen gol Empieza a jugar mejor el equipo Esa semana de descanso les cayó bien Bombos y metales de la hinchada Lágrimas y sonrisas Pagadas las apuestas bien abiertas Las cornizas El sol pega de frente Natural es el feeling Con un solo tema mato lo que tienes, Rory Esto pasa de heavy Ya con unos tragos suelo abrir la puerta a Mary El arte que se luzca Como los tatuajes del pelusa Ese dolor agudo cuando va entrando la aguja Pasando la tinta y de salida la sangre El tatuaje del reloj es por mi padre